Recibimos al Secretario de Gobernación Javier Aquino Limón, en representación del Gobernador del Estado de Puebla, Sergio Saromón Céspedes Peregrina. Ya lo ha recibido en este momento en la Comisión de Cortesía, la Magistrada María Belinda Aguilar Díaz, Presidenta del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. En este momento nuestras autoridades, el Secretario de Gobernación Javier Aquino Limón, en conjunto de la Magistrada María Belinda Aguilar Díaz, Presidenta del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, realizarán la colocación de este importante bando. De este bando solemne de las fiestas patrias en este Tribunal Superior de Justicia del Estado.